Vamos también a repetir lo que dijimos en primicia sobre la marcha que va a encabezar Leopoldo López el próximo día martes y que lo corroboró en el video que vamos a rodar a continuación. Quiero agradecer a todos los mensajes de apoyo y solidaridad que me han dado durante los últimos días. Como lo he dicho, sigo en Venezuela y seguiré dando la lucha por un mejor país. Como es natural, me he tomado unos días para pensar, compartir con mi familia y poder tomar la mejor decisión en estos momentos. Como lo he ratificado, seguiré dando una lucha en las calles y de la mano con el pueblo venezolano. Y es por eso que este próximo martes 18 quiero convocarlos a todos a que caminemos juntos desde Plaza Venezuela, donde el pasado 12 de febrero despertó una llama de esperanza para el cambio a favor de todos los venezolanos y que desde allí vayamos al Ministerio de Interior y Justicia. Lugar que se ha convertido en el símbolo de la represión, de la persecución, de las torturas y de las mentiras. Lugar al que llevaremos peticiones muy concretas. Primero, que se aclare la responsabilidad del Estado en los homicidios ocurridos el pasado 12 de febrero. Allí están las fotos, los videos, las pruebas irrefutables de lo que ocurrió ese día. Segundo, que se liberen de inmediato a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que han sido perseguidos y que siguen estando presos y siguen siendo torturados. Tercero, que cese la represión y la persecución de lo que es un derecho de todos los venezolanos, el derecho a protestar. Cuarto, que se asuma de una vez por todas el desarme de los grupos paramilitares y de los grupos colectivos que han sido responsables de homicidios, de inseguridad y de azotar e intimidar a nuestro pueblo con el amparo y bajo la mano impune del Estado venezolano. Y finalmente, estaré allí para dar la cara. Se ha dicho durante los últimos días que me quieren ver preso. Allí estaré para dar la cara. Yo no tengo nada que temer, no he cometido ningún delito. He sido un venezolano comprometido con nuestro país, con nuestro pueblo, con la Constitución y con nuestro futuro. Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré. Para asumir esa persecución y esa decisión infame por parte del Estado. Quiero decirle a todos los que nos quieran acompañar que ese día tenemos que salir como siempre lo hemos hecho, pacíficamente. Les pido que esta vez vayamos vestidos de blanco para significar nuestro compromiso con la paz. Los invitaré a caminar hasta un punto y de allí en adelante iré yo solo a entregar estas peticiones al Ministerio de Interior y Justicia. No quiero que se exponga la vida, la integridad y la seguridad de ningún compatriota. Pero sí juntos tenemos que dar la cara en estos momentos. Hermana, hermana, hoy más que nunca, asumamos que el futuro nos pertenece. Que es nuestra responsabilidad de construir en este momento oscuro la ventana que puede abrir un mejor futuro para nuestros hijos, para todos los venezolanos. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto de la justicia. Estamos del lado correcto de la verdad. Fuerza y fe. Nos vemos el martes.